A ver chicas, platíquenme de qué se trata el evento del día de hoy. Primero que nada, yo soy Perla Montemayor, soy de Monterrey, y bueno, Joana me invitó hace tiempo, yo tengo en el fitness aproximadamente 3, 4 años, trabajo en medios de comunicación hace mucho, y decidimos hacer este evento porque Joana tiene una iniciativa muy bonita, hay unos niños que necesitan muchísima ayuda en un comedor en Guatemala, son niños de escasos recursos, y estábamos pensando en qué podíamos hacer para poder juntar dinero y ayudarlos. El fitness es lo de hoy en todas partes y queremos además ayudar a las mujeres a que se metan un poquito más a eso de cuidarnos nosotras mismas, y qué mejor manera de hacerlo que recaudando dinero para estos pequeñitos. Ahora Joana, este no es el primer evento que se hace para recaudar fondos, dime qué tienes pensado hacer en un futuro. Este no es el primero, yo creo que este es el tercero que hago, las cosas se dan rápido, qué pienso hacer en un futuro, hacer un evento muchísimo más grande, con muchas personas invitadas como Perla, va a ser como en cuestión de dos meses antes de Navidad, todo, 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 todo con tiempo y bien planificado, en nombre de Dios. Estamos viendo que van a recaudar fondos, pero aparte están con los leggings, cuéntanos un poquito acerca de ellos, se ven muy bien. Esto es la nueva línea deportiva de Luxo Boutique, no es Luxo Boutique, es Luxo Sport, que vamos implementando nuevos modelos cada mes, entonces es algo bien padre también. Aquí hay para todos, para todo tipo de cuerpo, así que las esperamos en 3030 Chiminer, Rockistan, Texas, 77056. ¿Cómo te puedes seguir en redes sociales? En redes sociales, arroba perla guión bajo mont, Instagram, Twitter, en todas partes, y pues obviamente en el clima.